hablamos sobre la probabilidad de que existiera la selección a nivel de especies una persona muy factible y una de las conclusiones más interesantes, un poquito radicales de esta cuestión es que entonces las especies que tuvieran algún beneficio en sus tasas de especiación y sus tasas de extinción serían las que serían favorecidas por esta selección y pues básicamente serían las dominantes en la actualidad entonces ustedes creen que será así que realmente son las especies las que tienen mayores mejores tasas de especiación y menores tasas de extinción las que son principalmente dominantes en la actualidad o algún otro fenómeno que pueda modificar la diversidad de especies que existen en el planeta ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, es una pregunta un poquito ambigua pero vamos a dejarla así ¿a qué se debe la diversidad de especies que tenemos en el planeta actualmente? ¿será a sus adaptaciones microevolutivas? ¿será a que a que estas especies tienen mejores tasas de especiación estos linajes más bien y menores tasas de extinción es decir selección a nivel de especies o habrá algún otro fenómeno que modele la diversidad de especies que tenemos en la Tierra? ¿Pura coincidencia podría ser uno? Podría ser pura coincidencia tal vez no es nada de eso ¿no? tal vez la razón de que exista X o Y especies es coincidencia no hay nada determinándolo ¿no? pero bueno además de eso ¿qué otro fenómeno podría modelar cambiar la diversidad de especies en la Tierra? la acción del hombre ¿están de acuerdo? la acción del hombre sí también tiene que ver es que es como todo un poco ¿no? sí todo un poco pero justo quería que llegara a eso ¿no? ya vimos un poquito de microevolución bueno mucho de microevolución ya vimos un poquito de macroevolución y vamos a ver el último factor entonces me dicen que la acción del hombre ¿la acción del hombre modifica la diversidad de especies? en definitiva sí estoy de acuerdo no lo había pensado pero sí pero claro si lo pensamos a lo largo de toda la historia de la Tierra este último factor estaría afectando solo la diversidad reciente ¿no? la diversidad actual ¿habrá algo similar que haya actuado en el pasado? pues los fenómenos naturales ¿no? como o caídas de meteoritos gracias Aldo exactamente y por eso el fondo tan dramático el día de hoy bueno por eso hay otra cosa entonces el último tema que vamos a ver es lo que tiene que ver sobre la extinción y diversificación de especies ¿cómo se genera la diversidad de especies? y uno de los factores que más afectan la diversidad de especies son los eventos de extinción masivos claro que a diferencia de todo lo que hemos visto que en los casos de microevolución ocurren en unas pocas generaciones los eventos de especiación y de macroevolución y de equilibrio puntuado ocurren en el paso de unos pocos millones de años las extinciones masivas ocurren separadas por a veces decenas de millones de años incluso pueden ocurrir en periodos geológicos distintos ¿no? están muy muy separadas entonces son un factor que van a estar operando a una escala de tiempo mucho mucho mas grande que todos los anteriores pero pero muchísimo realmente entonces vamos a empezar a ordenar estas ideas primero que nada ¿qué es la extinción? la extinción es la desaparición de todos los individuos de una especie no lo dejo como pregunta abierta porque de hecho ustedes la contestaron la clase anterior a largo plazo vemos que la extinción puede ocurrir en cualquier momento del tiempo geológico para un determinado linaje ¿no? hay muchos factores que pueden desencadenar la extinción de una especie pero en general si vamos a una escala de tiempo grande vemos que la extinción ocurre de una forma más o menos aleatoria más o menos más o menos este las especies duran unos dos millones de años tal vez varía mucho pero bueno por decir algo y se van extinguiendo van desapareciendo sin embargo vamos a observar que en una escala de tiempo muy 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 grande ocurren eventos donde de forma simultánea van a desaparecer un gran número de especies o de linajes en el planeta tierra y esto está ocurriendo en periodos de tiempo geológicamente muy muy cortitos y por geológicamente estoy hablando de millones de años uno dos tres millones de años podemos decir en otros términos que está ocurriendo un aumento atípico un aumento extraño en las tasas de extinción vamos a ver la gráfica que se encuentra aquí a la derecha representa la diversidad de géneros de animales marinos a través de tiempo vemos que en el cámbrico y antes se conocen muy poquitos géneros de animales marinos al paso de unos millones de años esta cantidad va aumentando va aumentando va aumentando va aumentando de una manera más o menos constante por eso la línea azul de la tendencia general sin embargo llama la atención que este aumento no es 100% constante hay puntos donde la diversidad desciende de forma considerable tenemos 1 2 3 4 5 5 puntos y este no sé que se debe pero bueno tal vez a la forma que se están tomando los datos a que los intervalos ya no quedan completos y ahí se ha caído estos eventos se conocen desde hace mucho tiempo y son los que llamamos los eventos de extinción masiva los Big Five los 5 momentos en los que la vida en la tierra se vio severamente afectada hay muchas formas en que podemos analizar los datos y que siempre nos están arrojando la existencia de estos puntos aquí por ejemplo tenemos la tasa de extinción total de familias por millón de años ok cuántas familias se están extinguiendo en un millón de años estamos con 5 familias desaparecen en un millón de años aquí 4 y así eso es lo que representan los puntos azules y una línea que nos indica la tendencia general cada vez se extinguen menos familias en términos generales y son animales marinos otra vez pero vemos que hay una vez más 5 puntos donde la tasa de extinción es verdaderamente atípica son outliers como como le diríamos en estadística y no son eventos artificiales ni errores de cálculo ni nada por el estilo en verdad existen estos puntos como ustedes bien saben están bien determinados en el tiempo geológico el primero corresponde a la transición del ordovísico al silúrico el segundo del devónico al carbonífero el tercero del pérmico al triásico el cuarto del triásico al jurásico y el quinto del triásico al jurásico al turásico y el quinto del triásico al turásico en donde hemos tenido abundancia de vida en la tierra la primera la paleozoica luego la mesozoica y luego la cenozoica cada una dividida en diferentes periodos la paleozoica se divide en el cámbrico en el cámbrico en el cámbrico tenemos la primero la explosión del cámbrico la aparición de la mayoría de los film de animales no todos los film animales y algunos más tal vez luego en el ordovísico tenemos una mayor diversidad de formas marinas también en el silúrico en el devónico empiezan a aparecer ya bueno a dominar más bien porque los peces están desde mucho antes forma de vida peces plantas igual en el carbonífero ya tenemos un ecosistema terrestre muy bien establecido con gran diversidad de plantas de insectos en el pérmico bueno también hay mamíferos perdón en el pérmico aparecen los los amniotas luego en la era mesozoica entramos a lo que se conoce como la era de los dinosaurios que en realidad los dinosaurios no son dominantes hasta finales del triásico y luego ya permanecen así durante jurásico y cretácico el origen de los mamíferos lo tenemos desde el pérmico me parece de las aves desde el jurásico y después del cretácico termina la época de los dinosaurios y viene la época terciaria bueno paleógeno ahora más bien y el cuaternario breve recordatorio todos de acuerdo sí cometí alguna imprecisión por ahí no me acuerdo son muchos eventos pero más o menos a grandes rasgos es eso entonces ¿cuándo ocurren estos momentos de extinción? tenemos el del ordovísico silúrico devónico carbonífero pérmico triásico triásico jurásico y cretácico paleógeno entonces están muy muy separados entre ellos vamos a ver el primero la extinción pasiva del periodo la transición entre el ordovísico y el silúrico esto ocurrió hace ya bastante bastante tiempo hace 444 millones de años fue una extinción sumamente importante que afectó a un gran número de especies seguramente se considera como la segunda extinción masiva más grande de la que tengamos registro tuvo lugar en dos pulsos de extinción consecutivos es decir primero hubo una extinción masiva luego hubo una etapa de recuperación y me parece que unos 10 millones de años después voy a ver otra extinción masiva que resulta más brusca entonces juntas el efecto es terrible entonces aquí tenemos una ilustración de como se vería la fauna final del ordovísico en los ambientes marinos con abundancia de tridobites son belemites crinoideos moluscos ya tenemos equinodermos y demás la mayoría de las extinciones masivas no tenemos idea o bueno no tenemos estamos bien seguros de que fue lo que los está causando lo que los causó en el caso de la extinción masiva del ordovísico silúrico se cree que podría estar asociada a la reducción de la capa de hielo que había en Godwana entonces serían como eventos de glaciación y después de derretimiento de este evento y estos momentos de que se produce o se derrite mucho hielo causarían cambios en el nivel del mar debido a que la gran diversidad de especies de esa época estaba concentrada en mares poco profundos el aumento y disminución en el nivel del mar afecta a la cantidad de superficie disponible y las condiciones físicas y químicas que hay en estas aguas poco profundas los consiguientes cambios ambientales llevan a la extinción a las especies que no pueden evolucionar que no pueden modificarse a la suficiente velocidad el segundo evento de extinción masiva ocurrió durante la transición del devónico al carbonífero más o menos hace unos 360 millones de años ah no mencioné los números aquí pero aquí sabemos que afectó a 27% de las familias y 57% de los géneros de especies conocidas en la del devónico carbonífero se afectó a un 50% de los géneros y 19% de las familias que había entonces otra vez afectaría principalmente animales acuáticos de esta extinción masiva no se conocen las causas hay hay muchas hipótesis por supuesto pero no nada definido esta extinción afectó a muchos grupos de animales como a los brachiópodos y trilobites que dejaron de ser abundantes a los amonites a unos animalitos raros que son los conodontes son unos peces a natos que también son peces placodermos como este amiguito de aquí que también son peces también empezó a afectar ya a las plantas terrestres y a los anfibios que teníamos entonces luego vino la extinción masiva del Pérmico Triásico esta ha sido la peor extinción que ha habido en la historia de la Tierra durante este evento de extinción desapareció aproximadamente el 95% de las especies marinas imagínense eso el 95% de todas las especies es una cantidad tremenda desaparecieron el 84% de los géneros el 53% de las familias y aunque las especies terrestres fueron menos afectadas de todos modos desaparecieron el 70% de ellas una cantidad brutal bueno obviamente tuvo un impacto muy grande tardó mucho en recuperarse la diversidad de formas de vida las causas también son pocos conocidas se distribuye otra vez alguna baja en el nivel del mar la formación de Pangea también pudo haber tenido muchos efectos fue justo en este periodo en cuando los continentes que existían entonces se fueron juntando chocando las placas tectónicas y esto trae varios efectos al juntarse muchos pedacitos en un bloque más grande se reduce la cantidad de superficie costera hay menos playas menos costas y por tanto menos plataforma continental disponible menos hábitat disponible para la diversidad de animales marinos también afecta obviamente el movimiento de las corrientes a través del globo del planeta y también el clima porque se genera dentro del centro del continente un ambiente seco y no hay como tanto movimiento de humedad y de vientos del lado al lado del continente entonces todo esto pudo afectar pero no es lo único también sabemos que más o menos por esta fecha por esta época hubo un evento masivo de erupciones en Siberia y lo sabemos porque se encuentran grandes superficies de esta región del mundo cubiertas por lava que salió de la tierra en esta época entonces pudo haber causado igual un efecto invernadero la liberación de tanta ceniza y gases volcánicos en la atmósfera y modificar el clima el clima global tenemos una imagen de cómo sería la fauna a finales del Pérmico donde ya tenemos una gran diversidad de vegetales de bosques que sin embargo no se parecen de nada a los actuales y todos estos animalitos que si bien nos parecería algo así como lagartos no tienen absolutamente nada que ver con con los aureos actuales están mucho más emparentados con los mamíferos son pelicosaurios la mayoría y estos son sinodontes un poco después justo en el mismo periodo que siguió de esta extinción en el periodo triásico hubo otra extinción masiva en el cambio del triásico al jurásico o sea aquí la separación fue relativamente pequeña ahí está mal ¿no? esto ocurrió más o menos hace unos 200 millones de años donde desaparecieron cerca del 20% de las familias biológicas marinas bueno no fue tan grave desaparecieron un grupo de 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 saurios que eran los arcosaurios están emparentados con los dinosaurios pero son su grupo hermano no es cierto no son su grupo hermano los dinosaurios son un subgrupo dentro de los arcosaurios en la mayoría de los terápsidos que están emparentados con los mamíferos también los mamíferos son el grupo sobreviviente de los terápsidos y también los últimos grandes anfibios que quedaban pobres ya les tocó muchas extinciones masivas qué fue lo que provocó esta extinción tampoco lo sabemos también es muy poquita la información que tenemos una vez más se atribuyen cambios en el nivel del mar pudo haber sido el impacto de un meteorito hay un cráter más o menos de esa época que es un candidato a provocar esta extinción masiva y finalmente también tenemos el evento de rifting de Pangea es decir que el continente de Pangea después de formarse se empieza a abrir y se abre por la mitad de este a oeste lo que justamente permitiría que entrara una gran cantidad de agua y otra vez la circulación de viento y cambios climáticos pero no estamos seguros y finalmente tenemos la extinción masiva del Cretácico Paleógeno durante esta extinción masiva desapareció cerca del 75% de las especies 48% de los géneros y 23% de las familias entre todos estos grupos que desaparecieron los más llamativos obviamente son los dinosaurios pero también desaparecieron reptiles voladores los pterosaurios algunos este reptiles acuáticos los plisosaurios plisosaurios e ictiosaurios desaparecieron los amonites no quedaron nada también los velemites se afectaron muchísimas plantas también los foraminíferos que son pequeñitos animalitos acuáticos diatomea dinoflagelados brachiópodos y peces en general esta es la extensión masiva que tenemos mejor documentada seguramente porque es la más reciente y tenemos una mejor calidad en el registro fósil tenemos muchísimos datos de cómo ocurrió y también es la que tenemos una hipótesis más confiable que fue lo que la produjo y sin embargo esta hipótesis es reciente ¿cuándo fue? Anteriormente se intentaron de probar muchas hipótesis para explicar la extensión masiva de los dinosaurios desde enfermedades envenenamiento por las angiospermas y cambios climáticos pero por supuesto ninguna de estas explicaba la extensión de otros grupos los peces los pliosaurios los amonites tuvo que haber sido algo mucho más brusco como en las otras otra otra hipótesis bastante creíble además del meteorito es igual a una erupción volcánica masiva esta vez en la India básicamente casi todo el centro de India está formado por rocas volcánicas de esta época se conocen las trampas del Teján pero lo más probable es que haya sido la caída del meteorito y tiene una historia muy interesante su descubrimiento no sé si la conozcan pero igual podrían darle una leída es casi como una historia de detectives me parece que fue en los 90 en los 80 tal vez 90 no tiene tanto tiempo que se consiguieron ya pruebas bastante increíbles de la caída de este meteorito gigantesco básicamente encontraron restos de material meteorítico en todo el mundo en esta época y la prueba definitiva fue cuando se encontró el cráter de impacto donde pudo haber golpeado el meteorito que se conoce como el cráter de Chicxulub porque más o menos el centro del cráter queda en este pueblito que se llama Chicxulub y que está aquí en México cerca de Mérida aquí vemos la mancha urbana de Mérida queda por completo dentro del cráter y a su vez el pueblito está cerca de Puerto Progreso y bueno el cráter actualmente se encuentra totalmente cubierto solo lo podemos detectar mediante análisis de gravitación análisis gravitacionales y medio lo podemos intuir al observar los cenotes que hay en la península de Yucatán vemos que se forma un anillo dentro del cual prácticamente no hay cenotes bueno y serían más o menos esas las cinco extinciones masivas ¿tienen alguna duda? yo tengo una no tú primero no yo decía que ya tenía dudas adelante ah ya gracias yo tengo una duda respecto a porque por ejemplo la del ordovícico silúrico se considera la segunda extinción como masiva más grande y no la del cretacico paleógeno debido a que tiene como más especies más porcentaje de especies sí pero aquí no sabemos exactamente cuántas especies afectó pero a nivel de géneros se están afectando el 57% y aquí ¿cuántos son? 48 48 entonces si conociéramos el número de especies seguramente sería mayor al 75% ok ok o si te fijas hay una tendencia en todas las que mencioné se extingue un mayor número de especies que de géneros que de familias ¿no? y sí tiene sentido es mucho más fácil que se extinga especies que un grupo mayor que un clado más grande ok ok sí sí justo por eso ¿alguna otra duda? fíjense de esta extinción del cretacico paleógeno ayer estaba viendo otra cosa que no está relacionada exactamente con el tema pero por ejemplo sabemos que el impacto del meteorito fue tan grande tan tan violento sería la palabra que literalmente se quemó toda la cobertura vegetal de la tierra tenemos también registros de cómo quedó toda la ceniza de las plantitas a pesar de eso no se extinguieron pues porque resisten muchas de ellas en forma de de semillas o de esporas bueno entonces no hay dudas con esto de las extensiones masivas de las cinco extensiones masivas eso del cráter lo descubrieron mexicanos o extranjeros mezcla de una mezcla de extranjeros y mexicanos vamos los primeros en proponerlo en deducirlo me parece que fueron italianos la verdad es que no recuerdo bien que encontraron esta capa del elemento iridio que es muy raro en la corteza de la tierra pero muy común en meteoritos como la encontraron en todos lados se imaginaron que debe haber caído un meteorito muy grande justo en el momento de la extinción ya de cómo se llegó a la conclusión de que la caída fue aquí en México y demás pues les digo que es una historia muy padre y ahí se intervienen mexicanos y hasta Pemex que son los que obtuvieron las muestras las primeras muestras y todavía se siguen encontrando datos conforme mejor a nuestras técnicas por ejemplo apenas hace un par de años era un artículo muy interesante me parece que fue en Luisiana en alguna parte del sureste de Estados Unidos que se encontró el lecho de un río de esa época y está como toda la evidencia de cómo llegó la ola de la onda de choque desde el sur arrasando con todo y los como hasta las rocas se modificaron y así ¿no? hay mucha información de este evento de extinción nacida bueno pero dejando de lado la parte histórica de cómo ocurrió cómo ocurrieron estos eventos vamos a pensar también en cómo afecta esto la evolución a largo a largo plazo de las especies ¿qué es lo que ocurre después de una extinción masiva con la diversidad de especies en el mundo? suele haber radiaciones muy grandes también exactamente después de que ocurre una extinción masiva viene el periodo de recuperación y durante el periodo de recuperación hay como dice este Octavio una radiación evolutiva es decir los linajes sobrevivientes empiezan a diversificar aumenta su tasa de especiación y como si como si fuera una estrellita como si fueran palomitas de maíz que revientan empiezan a aumentar su número de especies de pues de géneros de especies dependiendo del linaje que elijamos eso es una radiación evolutiva podemos explicar estas radiaciones debido a que la desaparición de otras especies deja muchos nichos ecológicos vacíos se elimina la competencia y los que sobreviven a estas extinciones masivas puedan rápidamente ocupar estos nichos ecológicos todo este espacio ecológico y este es un patrón que se ve igual en cada uno de los eventos de extinción masiva el más conocido el de la extinción del Cretácico al Paleógeno sabemos que desaparecen la forma de los animales terrestres dominantes de esa época que eran los dinosaurios navianos e inmediatamente después ocurre una radiación evolutiva de los grupos de mamíferos por cierto este esquema está mal pero bueno no cuenta encuentra en internet y está mal porque las especies de aves duplican a los de mamíferos de hecho las aves radian primero se diversifican antes que los mamíferos más o menos debería ser algo así pero bueno detalles más detalles menos el punto es el mismo desaparecen unas formas de vida y las sobrevivientes como palomitas empiezan a radiar y eso ocurre en cada uno de los eventos por ejemplo en este que fue el peor de todos si vemos el el paisaje quitando las montañas y las nubes no se parece nada a lo que tenemos en la actualidad y no solo es diferente porque ya pasó mucho tiempo sino porque la mayoría de estas formas de vida desaparecieron de un solo plumazo de la tierra ahora sí que son eventos de borrón y cuenta nueva desaparecen muchas de estas formas de licopodios de quiceto marbóreos y empiezan a diversificar teridofitas y otras hipnospermas los helechos y sobrevivir desaparecen todos estos pelicosaurios que eran los dominantes y estos amiguitos de aquí los sinápsidos se vuelven más dominantes que no les duraría el 20 porque desaparecer van a desaparecer en la siguiente en la triásico jurásico ¿no? entonces esto ocurre en todas y cada una de ellas entonces para retomar lo que decía al inicio de la clase estos eventos de extinción masiva seguidos de radiación evolutiva modifican la diversidad de especies en la tierra solo que a una escala de tiempo mayor ¿tienen alguna duda? todo bien todo bien clarísimo eso está sencillito muy bien dejamos de lado ese tema a una escala de tiempo muy grande y vamos a volver a pensar lo que ocurre en unos pocos millones de años siguen siendo fenómenos macroevolutivos por supuesto pero ya que vimos estos ejemplos surge la pregunta si existen otros factores que pueden provocar una radiación evolutiva aquí dijimos de la misma manera que hay extensiones masivas también existen eventos de especiación rápida la radiación evolutiva vamos a poner un ejemplo muy conocido los pinzones de Darwin actualmente tenemos una veintena de especies de pinzones en las islas Galápagos si hacemos su historia filogenética nos damos cuenta que todos descienden de una única especie ancestral y su origen es muy reciente en el tiempo geológico es decir que el número de especies que se generaron a partir de una sola es muy grande con lo que cabría esperar en ese pequeño lapso de tiempo es decir aumentó la tasa de especiación en este linaje como dice que aumenta súbitamente la tasa de especiación entonces que que factores podrían provocar estos eventos de radiación y bueno en el caso de los pinzones de Darwin no fue una extinción masiva o la disponibilidad de nichos la disponibilidad de nichos están de acuerdo cómo quedaría esa historia cómo sería la historia de los pinzones con esa idea pues de alguna manera la especie bueno una pequeña población de la especie ancestral llegó a las islas Galápago y como en las islas Galápago no había un este pues un competidor directo o había nichos que en particular el pinzón podría haber ocupado pues fueron ocupados rápidamente por estos pinzones sencillito sería similar a lo que estaría pasando con las extensiones masivas solo solo que en lugar de que los sobrevivientes se quedan con un mundo sin competidores aquí es a una escala mucho más local nada nos falta agregar que las islas Galápagos son de origen reciente por tanto no había especies ahí que las estuvieran ocupando ¿no? ¿todos de acuerdo? creo que sí ¿no? es una idea muy simple si ocurren eventos destructivos como una erupción volcánica o o si aparecen nuevos ambientes como el surgimiento de una isla entonces se genera una gran cantidad de nichos disponibles y la llegada ahí de una especie tendría una oportunidad ecológica de ocupar todos estos ambientes ¿no? ¿habría otra causa para una relación evolutiva? ¿o solo la disponibilidad de nichos y la oportunidad ecológica la provocan? ¿podría ser también la carrera armamentística? Ajá más o menos ¿cómo quedaría esa historia entonces? Pues tenemos dos especies que bueno pueden ser dos o grupos ¿no? como la explosión del cámbrico ¿no? que se desarrolla cada especie por su lado son este compiten ¿no? bueno tienen interacciones negativas de alguna manera y pues ambas están desarrollando novedades que les permiten ganarle la partida a la otra y la otra responde digamos ¿no? entonces entre tantas respuestas pues se van generando pues distintos bueno pues nuevas especies ¿no? Muy bien excelente es una buena idea ahí la palabra clave es la novedad que aparezca una novedad evolutiva ¿no? un carácter novedoso y que en ese momento le puede ganar la partida al competidor y entonces diversificar y finalmente bueno nos queda uno pero ya lo voy a explicar yo porque no sé si lleguen lleguemos a imaginarlo desde ahorita entonces pensamos que pueden ser tres tres aspectos los que los que están propiciando estos eventos de radiación el que me acabas de decir Octavio es la evolución de una adaptación clave de una novedad evolutiva que que les permita eliminar competencia o aprovechar una nueva ambiente ecológico la siguiente es tener una oportunidad ecológica por cualquier razón igual se pueden librar de competencia ocupar nichos vacíos y finalmente tenemos la sobrespecialización ecológica aquí se mezcla la ecología y evolución bien bonito la sobrespecialización se refiere a que si tienes un ambiente geográfico limitado entonces empiezan a repartir los nichos en fracciones cada vez más pequeñas y las especies se vuelven cada vez más especializadas en su pedacito de terreno que les toca pero veamos un ejemplo bueno creo que esto era sobre las extinciones masivas pensemos en la evolución de una adaptación clave bueno aquí está en texto lo que ya les dije un ejemplo se cree que los escarabajos fue el primer grupo de insectos que empezó a desarrollar relaciones de mutualismo con las angiospermas esta relación se convierte en una adaptación clave para ambos grupos en especial para los escarabajos que diversifican rápidamente actualmente el grupo de insectos más abundante que existe y con ello el grupo de animales más abundantes que hay son de hecho los escarabajos por mucho puedo cambiarle ¿cuál era en sí la adaptación del escarabajo? el poder alimentarse de las plantas con flor pero no menciona ahí en el texto que esto fue debido a que se o sea metabolizarlas mejor se refiere algo así pues también las plantas con flor acaban de aparecer entonces al explotar ese nicho pues es que puede es que menciona la adaptación pero exactamente el texto dice se desencadenó por comer plantas con flor o sea comiendo plantas con flor les permitió comer plantas con flor les permitió diversificar que aparecieran nuevas especies de escarabajos ok ok la siguiente es la que ya mencionamos el ocupar nichos vacíos puede ocurrir cuando se invaden islas cuando se invaden este ambientes después de que hubo un evento de destrucción como una erosión volcánica no bueno después de una extinción masiva no bueno no 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 Gracias. A ver, y la última, no. No sé, aquí está la última. La especialización mediante la especialización en el nicho único puede dividirse en más nichos pequeñitos, lo que ya les platicaba, ¿no? Aquí un buen ejemplo son los peces cíclidos de África. ¿No es básicamente lo mismo que la primera, que tomar nichos vacíos? No, porque aquí ya partimos de un ambiente geográfico limitado que empieza a dividirse en nichos cada vez más pequeños. Por ejemplo, pensemos en un pez carnívoro. ¿No? Se alimenta de otros peces, los depreda, se los come enteritos, les da una mordida y es feliz de la vida. Pero, vean aquí, por ejemplo, tenemos que una especie se especializa en alimentarse de peces pequeños, otra en alimentarse de peces grandes, otra solo se especializa en comer escamas, otra solo se especializa en comer ojos. Entonces, de esta manera, dentro del mismo ambiente, pueden coexistir un gran número de especies. Ah, está bien. Es como que se sobre especializa a cada especie en un pedacito del ambiente ecológico. Luego, vamos a ver ejemplos. Un claro ejemplo de caso de radiación adaptativa por ocupar un ambiente con nichos vacíos es lo que ocurre con las vangas en Madagascar. Las vangas es una familia de aves, la familia vangide, que colonizó la isla de Madagascar y ahí ocupó una gran cantidad de nichos de una manera similar a como ocurrió con los pinzones de Darwin. Solo que las vangas son menos conocidas y la variación que hay en su morfología, en su coloración, en sus picos, es mucho, mucho más grande. Entonces, vean los extremos que se llegan, ¿no? Que tenemos en la forma de la cabeza de los picos. Cuando todos descienden de un ancestro en común que vivió hace relativamente poco tiempo. Aquí tenemos la filogenia, son todos los que están en el negrito. Este es su último ancestro en común. Ocurrió aquí. Y vean que justo después de este nodo, la diversificación es muy rápida. Tenemos una sección del árbol filogenético donde la separación entre nodos es cortita. Lo que quiere decir que esta diversificación ocurrió en un periodo de tiempo muy, muy corto. Y bueno, aquí están las fotos de las vangas para que no solo vean los dibujos. Vean que realmente son muy diferentes. Las tenemos al cuerpo completo. Entonces, ¿estos nichos vacíos realmente son como subnichos? No. Es solo que no había una especie de ave que estuviera ocupando estos nichos. Pero estos nichos son del mismo ambiente, ¿cierto? Solo que... Estamos con el caso de especiación por nicho vacío. No por sobrespecialización. No por especialización. No estoy retomando otra vez los tres, empezando por nichos vacíos. Ahora, otro ejemplo que voy a detallar un poquito más es el de los peces cíclidos de los lagos del centro de África. Donde tenemos una radiación adoptiva verdaderamente impresionante. Yo creo que esta le gana a todas las otras. Y aquí es una mezcla de oportunidad ecológica por nichos vacíos y de sobrespecialización. Entonces, actuaron los dos fenómenos. Por un lado, tenemos estos lagos de formación reciente. Y como les decía, en otro momento, en otra clase, se está separando el continente de África. Y en el espacio que va quedando en medio, se empieza a llenar de agua. Es otro evento de rifting. Y se forman estos lagos. De hecho, se ve aquí como por dónde va la falla, ¿no? El separamiento de las placas pictónicas. Una va para acá y la otra va para allá. Como son lagos de formación reciente, no había peces. Empiezan a llegar desde otros cuerpos de agua. Y llegan estos cíclidos. Y empiezan a ocupar los nichos vacíos. Y cuando ocupan todo el lago y todos los nichos disponibles, empiezan a sobrespecializarse. Empiezan a repartirse aún más el espacio ecológico. Entonces, nada más para que se den una idea. Aquí tenemos un árbol filogenético, me parece, de la familia Pérside. Y aquí en verde tenemos las especies que pertenecen al lago Malagüí. Y aquí en otro color verde, a las que pertenecen al lago Victoria. Pues primero que nada, vean el ancho. Si aquí hago una escala de tiempo, donde aquí está el pasado. Y aquí el presente. Vean la escala de tiempo que les tomó diversificar. Es prácticamente nula, casi no aparece en la gráfica en el árbol filogenético. Es muy, muy rápida. Y la segunda, la cantidad de especies en relación al resto de la familia, al resto del clavo. Es una radiación tremenda. Y aquí vemos lo mismo. Vemos un clavo de estos peces que hay en el oeste de África. Y como apenas hay unas cuantas especies que tienen origen antiguo. Luego otro en el sureste de África. Luego otro en el este de África. Y luego dentro del lago Tangananica. No es cierto, ese es el de Sudamérica. Este se llama Tanganica. Casi, casi. Lago Tanganica. Ocurre en esto un evento de radiación. Pero es todavía mucho más grande lo que ocurre en el lago Malawi. Donde en un tiempo muy corto aparece un gran número de especies. Y en el lago Victoria es todavía más reciente. Que aparece un montón de especies. Profesor, entonces el nicho como tal es, son los distintos lagos. ¿Cierto? No. Como el lago Victoria es un nicho y se especializa, sobre especializan para los subnichos de este lago. ¿Cierto? No, el nicho ecológico no es eso. ¿Alguien sabe qué es un nicho ecológico? Qué bueno que mencionas. Porque si no conocemos el concepto, creo que esto no queda claro. Entonces, ¿qué es un nicho ecológico? Pues es el lugar ecológico, digamos, que ocupa una especie en su ambiente. O sea, son las condiciones, el conjunto de condiciones que esa especie explota para poder sobrevivir y reproducirse. Muy bien. O sea, no es un lugar físico como tal. Eso mero. Esa es la diferencia clave. El nicho ecológico no es un lugar físico, es un lugar en el espacio ecológico. ¿Cuál es ese espacio ecológico? Es un espacio multidimensional, donde las variables que lo definen son variables ecológicas, como temperatura, humedad, interacciones con otras especies, altitud, y las que a ustedes se les ocurra. O sea, estamos viendo aquí la toma de nichos vacíos. Pero, ¿por qué hay también especialización? Porque en este caso de los peces cíclidos ocurrieron las dos cosas. Cuando se forman los lagos, no hay nadie, no hay peces que los estén ocupando. Y llegan muchos, llegan de diferentes familias, seguramente. Entonces, algunos ocupan un nicho ecológico, vamos a decir, a una profundidad entre la superficie del lago y un metro, donde haya una temperatura más o menos estable. Y, no sé, no haya cambios de temperatura muy bruscos en los meses de mayor temperatura con respecto a los de menor humedad y cierta cantidad de luz disponible. Todo eso forma el nicho de esa especie. ¿Ok? Cuando llegaron, no había nadie ocupando ese espacio ecológico. Entonces, lo empiezan a ocupar, se empiezan a quedar ahí y empiezan a diversificar las primeras especies que llegaron. Y así aparecen muchas especies. Pero luego empiezan a especializarse, luego empiezan a ocupar nichos cada vez más, más chiquititos, a un nivel verdaderamente absurdo. Por ejemplo, si hacemos una columna de agua, donde tenemos la superficie y vamos a mayor profundidad, a cada pocos metros encontramos especies diferentes. Porque están sobreespecializándose en aprovechar condiciones ecológicas muy, muy, muy particulares. Y es un proceso que continúa en la actualidad, no ha terminado. ¿Quedó un poquito claro? Lo voy a explicar ahora con los pajarracos, con las aves. Cuando llegan estas aves a Madagascar, seguramente había vegetación, seguramente había insectos, había semillas y demás. Pero no había aves que estuvieran explotando estos recursos. Entonces, diferentes individuos se empiezan a alimentar de diferentes cosas y empiezan a ocupar ese espacio ecológico. No es un espacio físico. Podemos tener a dos especies en el mismo árbol, pero uno está comiendo insectos y uno está comiendo semillas y otro, no sé, anda buscando lagartijas. Entonces, cada quien está ocupando nichos que estaban vacíos. Pero cuando se llenan todos los nichos, ya no pasó nada en las aves, pero podrían seguir especializando más y más. Podría haber uno que se alimente de insectos que están en las ramas, otro que busca insectos debajo de las hojas, otro que busca insectos sobre la corteza y otro que busca insectos debajo de la corteza. Esa sería la sobrespecialización. Todos están alimentándose de insectos, pero están especializándose en cosas cada vez más y más particulares. Y así evitan la competencia y hay la oportunidad de que haya más especies. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profesor. ¿Alguna? Por último, vamos a ver la aparición de una adaptación clara. En el caso de los cíclidos, no afectó tanto, pero es cierto que tiene una adaptación muy interesante, que es el tener mandíbulas faringeas. Es decir, tienen otro juego de mandíbulas en la faringe por detrás de las mandíbulas principales. Y esto es algo que en general ha favorecido la radiación de la familia pérside, donde están los cíclidos. A lo mejor les puede haber ayudado en un principio a ganar la competencia sobre otros tipos de peces, pero bueno. Pero aquí tenemos otro ejemplo, esta vez con plantas. Tenemos igual una filogenia, donde tenemos una serie de especies de plantas en tres géneros, todas descienden de un ancestro en común. Pero en este nodo que está aquí, surge una novedad evolutiva, surge una adaptación clave. Aparece un espolón, al final del cual se encuentra el néctar. Esto seguramente contribuyó a limitar los polinizadores que pueden acercarse a esta planta. El polinizador tiene que tener seguramente una polilla, una espiritrompa justo del tamaño necesario para llegar al fondo del espolón del néctar. O sea, hay una especialización planta polilla. Y cualquier este, y en este caso que haya una interacción tan cercana con evolutiva, pues pueden ocurrir cambios muy rápidos, como hablábamos anteriormente, ¿no? Y esto produce especiación. Tenemos muchas especies de plantas con sus respectivas especies de polinizadores particulares. Pero lo que está provocando la radiación evolutiva es el origen del espolón. Y quedó muy claro porque las plantas del género aquileia, la mayoría presentan este espolón, y los tiempos de divergencia entre los nodos son muy, muy cortitos. En muy poco tiempo surgió una gran cantidad de especies. Sobre todo si los comparamos con el género hermano, isofirum, isofirum, que no tiene este espolón. Y que en el mismo cantidad de tiempo, pues aparecieron solo cuatro especies. Pero ¿cómo en sí que los polinizadores no tengan la capacidad de llegar a este néctar? Y que por ende sean capaces de polinizar la planta, afecte como tal su adecuación. Hay una, en toda interacción biológica hay un costo-beneficio. Es como un mercado, ¿no? Todo el mundo quiere obtener la mayor cantidad de ganancias con la menor cantidad de pérdidas. Entonces, es común que muchas especies se alimenten del néctar sin polinizar las plantas. Si las plantas desarrollan una adaptación que restrinja el acceso de los robadores de néctar y permita solo el acceso del polinizador, se favorece su adecuación, se favorece su reproducción. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, nosotros podemos tratar de medir estas tasas a las que ocurre la diversificación de las especies. Puede ocurrir la especiación. Y relacionarlas, pues, con el tiempo que ha pasado desde el último ancestro común, con los linajes en donde se están presentando estas tasas de especiación, o con la aparición de características, como es este caso, ¿no? Tenemos varios modelos que nos permiten medir estas tasas de especiación y compararlas conforme a algo esperado, como cualquier modelo. Un modelo es este de solo tasa de especiación, ¿cómo sería? Pure Beer. Que va a asumir que hay una tasa de especiación constante y no hay extinción. Va a ser igual a la especiación, porque si no hay extinción, especiación menos cero, es eso. Es igual a la misma especiación, ¿no? Y esta se me vino decolada, pero aquí en este modelo no hay recambio de linajes, porque no estamos considerando la extinción. Esta sería la fórmula del modelo de solo nacimiento, de solo especiación, donde la diversidad de especies que tenemos en la actualidad sería igual al número de especies en algún tiempo pasado en un punto de inicio multiplicado por expones por este número E a la B por T potencia, donde T es el tiempo pasado, el tiempo que ha pasado entre N0 y NT, y B sería la tasa de especiación. Entonces, si yo conozco el número de especies original, perdón, el número de especies actuales, el número de especies original y el tiempo, todo eso lo puedo obtener de una filogenia, puedo calcular la tasa de especiación. Te lo pongo porque vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo en una pequeña práctica. Vemos que conforme pase el tiempo, a partir de un tiempo cero, ya podemos medir millones de años, empezamos con un número muy pequeñito de linajes, a lo mejor cero, a lo mejor uno, luego aparecen dos, luego aparecen tres, cuatro, cinco, hasta que llegamos a un tiempo presente. Entonces, vemos que a lo largo de este tiempo hay una acumulación de especies. de poquito a mucho. La forma en que se están acumulando estas especies a través del tiempo tiene que ver con la tasa de especiación. Si hay una tasa de especiación constante, se vería así, como esta gráfica, formando más o menos una línea recta. en cambio, si la tasa de especiación es muy rápida al inicio y luego con el paso de tiempo fue disminuyendo, se vería así la gráfica, ¿no? Primero una acumulación muy rápida de especies y ya luego se van agregando poquitas, 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 porque disminuyó la tasa de especiación. En cambio, si la tasa de especiación aumentó en tiempo reciente, la gráfica se vería así, con una tasa de especiación lenta y luego es súbitamente rápida. Esto nos puede ayudar a detectar eventos de radiación evolutiva en el pasado o en el presente. Bueno, ahí está la tasa de especiación sería la pendiente de esta curva y la representamos con la letra B por nacimientos. Una medida relacionada no con la tasa de especiación pero con la para describir una filogenia y que tiene que ver con todo esto es al estadístico gamma. El estadístico gamma nos va a medir la distancia que hay entre nodos son estas distancias que aparecen aquí en gris la distancia que hay entre este nodo y el de aquí entre ese mismo nodo y el que sigue entre este y el que sigue entre este y el que sigue y así. ¿Por qué es importante? porque está relacionada con la tasa de especiación de diversificación. Cuando gamma es igual a cero tenemos una tasa de especiación constante sería como aquí en el dibujito. Más o menos aparece un nodo en intervalos de tiempo regulares. En cambio cuando gamma es menor que cero tenemos una especiación inicial rápida lo que significa que los nodos son muy cortitos al principio y ya luego es más lenta. Quiere decir que los nodos van haciéndose cada vez más separados hacia el final. Y cuando gamma es mayor que cero la especiación primero es lenta y luego se vuelve más rápida. Aquí tenemos una gamma igual a cero una especiación constante aquí tenemos un ejemplo de cómo sería gamma menor que cero donde tenemos una tasa de especiación que primero es muy rápida y luego más lenta por ejemplo en el género cetofaga en las aves observen cómo la distancia que hay entre nodos en esta parte del árbol es muy cortita surgen muchos muchos clados muchas ramas en un espacio de tiempo muy corto y luego en el resto del árbol aparece una menor cantidad de ramas por unidad de tiempo la distancia entre nodos se va haciendo más larga en general vemos que otra vez aparecen muchos en tiempo reciente pero la mayor parte está concentrada hacia el inicio del árbol un ejemplo con una gama mayor a cero es lo que está ocurriendo en este otro grupo de aves donde a partir de un ancestro en común los primeros nodos en la filogenia están muy separados y luego hay una diversificación muy rápida en tiempo reciente particularmente en este clado que vean la diversificación es tan rápida que no se alcanza a resolver queda aquí una politomía de varias especies todo lo que está aquí marcado con paréntesis corresponde al género esporófila que son unas aves que se alimentan de semillas estas no no diversificaron en islas diversificaron en el continente sudamericano y bueno son un montón en muy poco tiempo luego tenemos otros modelos por ejemplo este de solo nacimientos de Pure Beer es muy robusto es un modelo muy bueno y muy fácil de entender pero por supuesto tiene un problema y es que solo considera que la diversidad actual es producto de la especiación si es producto de la especiación pero también es producto de la extinción de algunas linajes ¿no? entonces para eso tenemos que incluir el modelo de de muerte y nacimiento donde ya vamos a tener también que que agregar un nuevo parámetro que es la tasa de extinción pues vean que el modelo es básicamente el mismo la única diferencia es que aquí donde antes solo había nacimiento solo había tasa de especiación ahora restamos la tasa de extinción el resultado el resultado es lo mismo se interpreta de una misma de una forma similar que el anterior simplemente estamos obteniendo un parámetro nuevo que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo ocurre la abolición de las especies aquí tenemos una filogenia imaginada donde vemos que las especies que vemos en la actualidad efectivamente son producto de la especiación de grupos anteriores pero también hubo en otros momentos especies que simplemente no llegaron a la actualidad la diversidad actual también es un efecto de estas desapariciones si se hacen esta estimación de la tasa de extinción en un linaje vamos a ver que la la el número de linajes va aumentando pero de una forma menos lineal como si solo fueran de 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 solo especiación o sea no se comporta exactamente de la misma forma aquí tenemos la misma gráfica que teníamos de antes de diversificación con respecto al tiempo pero al considerar la extinción ya no es tan parejita ya toma una forma diferente bueno aquí ya me hizo algo interesante al medir la tasa de extinción es que en términos generales es menor conforme nos acercamos al tiempo presente esto ya lo hemos visto casi al principio de la clase cuando les ponía unas gráficas de tasas de extinción de animales marinos y se veía que tenía una tendencia negativa a disminuir la tasa de extinción y brincaban los puntos de las extinciones masivas pero el patrón es general en términos generales la tasa de extinción es menor al acercarnos a la actualidad esto se puede deber a que no sé en la historia evolutiva de las especies aquellos linajes que tenían características que impedía la adaptación de sus individuos o disminuía su tasa de sobrevivencia como especie pues se fueron quedando atrás de manera que en la actualidad los seres vivos se encuentran un tanto mejor adaptados y son más resistentes a la extinción también puede ser efecto de que en tiempos muy muy recientes pues simplemente no se han extinto tantas especies porque la mayoría todavía están dentro de su tiempo de vida como especie ¿tiene alguna duda? ¿no? la gráfica solo es no por el momento no no bueno lo que estoy mostrando aquí esta gráfica es que bajo el modelo de de especiación y extinción tenemos que la pendiente de la acumulación de especies depende de la diferencia de especiación menos extinción excepto en el tiempo más reciente donde extinción prácticamente vale cero o sea igual a cero y entonces la última parte de la pendiente solo depende de la especiación y finalmente podemos hacer modelos más complejos donde vemos si la tasa de especiación se modifica con respecto al tiempo se modifica con respecto a un clado o con respecto a la aparición de algún carácter una una adaptación clave precisamente vean este solo es el ejemplo para ver si hay una modificación en la tasa de especiación con respecto a un carácter lo podemos hacer si comparamos grupos hermanos por ejemplo aquí tenemos dos grupos de escarabajos ambos comparten un ancestro en común pero dentro de este grupo surge una adaptación clave que es la herbivoría y vemos que hay un número de especies mucho mayor que en el grupo hermano lo podemos hacer con otro tipo de insectos que también son grupos hermanos donde uno de ellos es herbívoro y el otro no pues en el herbívoro tenemos una mayor cantidad de especies conclusión probablemente la herbivoría favorece la tasa de diversificación en los insectos y esto se le puede fijar también un modelo matemático tenemos un problema por alguna razón bueno estas son ideas muy recientes de cómo fijar estos modelos matemáticos estimar estos modelos matemáticos entonces no se encuentran bien desarrollados todavía tienen algunos problemas estadísticos entonces el más robusto de todos estos sigue siendo el de el de solo especiación para este si tenemos resultados este más con más confiables los otros se encuentran en actualmente en desarrollo no fue a propósito falló la conexión no sé por qué tienen alguna duda no todavía no ya vimos la evolución a muy diferentes escalas desde lo microevolutivo hasta la macroevolución nos queda solo el último tema que ya perdón, ya estoy de vuelta ¿me escuchan? sí, se escucha sí se escucha claro porque luego cuando falla el internet parece uno con voz de robot se les voy a dar un descanso a ver si mientras tanto se restablece mi conexión ¿será bueno unos 15 minutos? sí, gracias unos 15 minutos para realizar la práctica y pueden ir preparando R, ir abriendo R y localizando los archivos que usamos en la clase pasada ¿vale? bueno, ahorita los veo ¿no? ¿no? Gracias. 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 Listo, jóvenes. Ya estamos de regreso. Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les decía, ahora vamos a trabajar con R otra vez. Entonces, por favor, abran R, localicen su archivo y en R abran el script donde habíamos estado trabajando. Gracias. 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 yo voy a volver a trabajar con RStudio donde pueden trabajar con RGI perfectamente bueno ya remodelé un poquito mi script como les platicaba cuando terminemos la práctica al final de la sesión de hoy yo se lo voy a pasar para que ya lo tengan ahí también además de que están haciendo ustedes ya lo dejé un poquito más bonito entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? primero tenemos que volver a preparar nuestro entorno de trabajo como ya cerramos R tenemos que volver a cargar los paquetes y nuestros datos entonces si están trabajando en el mismo equipo y si ya empezaron la práctica la clase pasada del jueves estas primeras indicaciones que dice instalar los paquetes ya no son necesarias como les platicaba los paquetes se instalan solo una vez por equipo claro a menos que cambien de computadora o pasen el script a alguien más no tengan que formatearla por alguna razón y se borraron los paquetes que ya habían descargado anteriormente bueno en este caso sí pero si no ya no hacen falta lo que sí tenemos que hacer al inicio de cada sesión es volver a llamar los paquetes entonces vamos a ejecutar las líneas que dicen library y también en donde tenemos los datos las líneas para cargar los datos las seleccionamos y les damos en correr o ejecutar o la palabra que venga en su error es algo muy interesante de este software nosotros podemos tener un análisis muy complejo sin que ocupe mucho espacio en nuestra computadora o sin estar generando archivos intermedios todo lo hacemos dentro de R cuando lo cerramos se borran esos archivos no ocupan espacio y si necesitamos volver a hacer los análisis simplemente seleccionamos las líneas de código les damos en ejecutar y otra vez todo eso vuelve a existir vuelven a aparecer todas esas cosas pero ya es menos ya necesitamos archivos intermedios bueno ya lo hicieron ya 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 tienen de nuevo activos sus paquetes FITOOLS GEIGER y ya tienen este sus sus datos por mi lado sí recuerden como estamos aprendiendo una herramienta de programación es muy probable que surjan dudas o errores con todo gusto díganme y yo estén bueno con confianza díganme y yo con todo gusto les voy a procurar ayudar luego estábamos haciendo la exploración de los datos podemos para asesorar asesorarnos que ya cargamos bien nuestro árbol podemos explorarlo con esta función hacemos la gráfica ah no aparecen los datos perdón luego tenemos algunas para conocer la clase de objeto la estructura y aquí tenemos la gráfica todo eso ya lo tenían alguien necesita que le vuelva a pasar las líneas de código no todo el mundo lo tiene muy bien y aquí aparece el árbol luego vamos a explorar la base de datos y usamos todas estas funciones pudimos visualizar la base de datos pudimos hacer un resumen de ellos conocer los nombres que aparecen aquí los encabezados de la tabla las dimensiones del objeto con todo esto sabemos que es un marco de datos que tiene aquí abajito dice 100 especies y 6 variables todas las variables son métricas y por los nombres por los códigos nos imaginamos que son medidas morfométricas la primera es la medida de la punta de la nariz a la cloaca la segunda debe ser la medida del fémur esta no me acuerdo que es tampoco la de acá la última debe ser la de la cola son morfometría de estas lagartijas son lagartijas no me acuerdo si les había dicho del género anolis que habitan en las islas del caribe por cierto un evento de radiación adaptativa muy interesante y muy estudiado también y si más no recuerdo y si más no recuerdo hasta ahí nos quedamos ¿no? si muy bien ahora igual que la vez pasada les voy a estar pasando las líneas de código a través del chat para que no cometen errores al estarla escribiendo y podamos avanzar un poquito más rápido lo siguiente que vamos a hacer es hacer un pequeño arreglo de nombres no una pequeña crear un nuevo objeto los datos de la longitud de la lagartija desde la punta de la nariz hasta la cola y en los nombres de las raíces por eso se dice aquí raw names le vamos a poner los datos que estaban en los nombres de las filas de las raíces del objeto original el resultado primero lo ejecuto es esto tengo un tipo de objeto que se llama un vector de datos es más si yo le pongo clase no si le pongo structure structure sbl nos dice que es un vector que solo tiene una dimensión no es una tabla de dos dimensiones solo tiene una dimensión donde vamos teniendo las medidas de cada una de las especies estas medidas seguramente son promedio de especies y bien las pudieron haber obtenido los investigadores directamente midiendo ejemplares o las pudieron haber obtenido la literatura publicada y a cada una bueno ya tiene etiquetada con el nombre de la especie hasta aquí hay alguna pregunta todo bien bueno la función set names es parte del paquete geiger su intervención en nuestro análisis si esta solo aparece como tal en la consola es que no me aparece en otro lado si solo aparece en la consola ok solo es para igual para asesorarnos que todo va bien ya tenemos un objeto donde solo tiene las longitudes de las lagartijas con sus nombres de las especies ahora vamos a obtener una métrica de todo esto que es la señal filogenética ese es un concepto que mencioné en la clase pasada les dije que era algo que nos permitía medir si una característica se debía la semejanza de una característica se debe al parentesco filogenético entre las especies o los clavos que la aportan existen varias pruebas para ello una de ellas es esta la prueba de Blumberg donde utiliza un estadístico K la podemos aplicar con la función FiloSig que es parte del paquete este bueno no sé si de 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 FileTools pero bueno cuando instalamos FileTools ya la obtuvimos esta función la función FiloSig únicamente necesitamos ponerle nuestra filogenia nuestra nuestros los caracteres que vamos a estar midiendo en este caso la longitud de de la cola a la cloaca digo de la nariz a la cloaca y bueno efectivamente que haga la prueba indicarle que haga la prueba y obtenemos este resultado nos dice que tenemos una señal filogenética donde K es igual a 1.5 y un valor de P de 0.001 podemos imaginar podemos suponer que este estadístico K está bien estimado en un buen valor de significancia ¿qué significa este estadístico K? cuando el estadístico K es igual a 1 quiere decir que la semejanza entre los parientes la semejanza morfológica que estamos observando es la esperada según el modelo de movimiento browniano cuando la señal filogenética es menor a la perdón cuando K es menor a 1 la señal filogenética es menor a la esperada según el movimiento browniano la señal filogenética mayor entonces podríamos esperar que efectivamente la semejanza se debe a su a su parentesco y antes de continuar ¿saben cuál es el movimiento browniano? yo no me acuerdo ¿no? ¿le estoy hablando en chino? el movimiento browniano es el que hacen los gases los gases ideales bajo una bajo temperatura y presión constantes estables y que básicamente significa que van al azar a cualquier lado lo podemos ver de dos maneras primero en la forma de los gases ideales si yo tengo un gas contenido sus partículas van a estarse moviendo básicamente en cualquier dirección a una velocidad constante cuando la presión y la temperatura es constante es un movimiento al azar eventualmente si dejo pasar mucho tiempo una partícula en particular si la voy siguiendo sub trazando su movimiento eventualmente va a estar en algún momento en todas las posiciones de ese espacio limitado ¿están de acuerdo? ¿si se entiende? ¿de qué depende que efectivamente la partícula llegue a estar en todos estos lugares? ¿del tiempo? solamente del tiempo entonces si yo hago una gráfica donde tengo aquí el tiempo transcurrido y aquí el espacio de lugares y sigo mi partícula a partir de una posición de inicio posición inicial podría hacer que la partícula consideren que este es el espacio posible podría moverse a este lugar y de ahí podría brincar a este otro y de ahí a otro y de ahí a otro y luego otro y a otro y a otro ok con lo que después de este determinado tiempo llegó a una posición cercana a la original en este ejemplo pero bien pudo haber este tomado este camino no sé y llegar a otro si analizo el espectro de el espectro de posibilidades lo que obtendría es una serie de líneas que conforme más pasa el tiempo abarcan una mayor cantidad de espacio ahora ahora traslademos esta idea a la evolución hace referencia a un movimiento aleatorio ahora vamos a trasladarlo a la evolución si en lugar de un espacio físico me imagino en un espacio morfológico una vez más estaríamos hablando de un espacio multidimensional determinado determinado por muchas variables o puede ser por ejemplo una sola variable porque no todas las longitudes posibles de la lagartija entre la nariz y la cloaca y me imagino que la especie inicial el ancestro tenía esta longitud en particular entonces bajo el modelo de evolución siguiendo el modelo de movimiento browniano la posibilidad de que se diversifique que ocupe espacios ecológicos diferentes que tenga una motometría cada vez más diferente a partir de la posición inicial únicamente depende del tiempo la posibilidad de que una especie descendiente del ancestro tenga un determinado tamaño se debe simplemente al azar ahora si queda claro el tamaño de una especie está determinado por el azar por el azar simplemente porque con el paso del tiempo hay más probabilidades de que las lagartijas adquieran diferentes tamaños simple y llámen a mente eso es una pregunta al hacer referencia al tamaño de la especie habla de la población como tal o habla del tamaño del mismo individuo disculpe que suene tonta la pregunta es el tamaño del individuo medido la longitud de la nariz a la cloaca pero puedo utilizar cualquier variable puedo utilizar coloración puedo utilizar largo de número puedo utilizar cualquier cosa puedo aplicarlo a cualquier carácter entonces ¿cuáles son las posibilidades contrarias? este sería nuestro modelo nulo nuestras posibilidades contrarias es que preferentemente voy a tener que hacer una diapositiva nueva va a ser más sencillo podrían ocurrir dos cosas si la selección natural está favoreciendo una característica entonces la posición que ocupan actualmente las especies no se va a deber al azar si la selección natural favorece lagartijas cada vez más grandes entonces no se van a mover según el movimiento browniano sino van a tener una tendencia pero también podría ocurrir que simplemente no se alejen mucho de la posición inicial del tamaño de la medida de la longitud de la lagartija ancestral no se alejen mucho por constricciones evolutivas en este caso la semejanza entre las especies actuales en el tiempo actual estaría debida a su parentesco tener una señal filogenética muy fuerte se parecen porque son parientes cercanos queda claro sí muy bien regresamos a r entonces justamente es lo que tratamos de medir con esto al ver que tenemos una señal filogenética mayor a 1 vemos que en realidad se parecen más entre ellos entre las especies de lagartijas en esta característica en particular más de lo esperado por el azar más de lo esperado según un modelo de movimiento browniano ok más o menos esto solo estamos midiendo la señal filogenética ya después vamos a ver que al final resulta que no era así luego tenemos bueno todo el mundo va bien hasta aquí con el con el manejo de r de mi parte sí le paso la siguiente línea de código luego podemos usar otro método además de la prueba de blomberg que es el método de lambda que hizo pagel uno de los principales investigadores en método comparativo filogenético y todas estas cosas de de evolución macroevolución con lambda vamos a tener una interpretación más o menos parecida ¿no? donde una lambda cercana a cero significa que tenemos una filogenia con forma de estrella imagínense que de un solo punto van a diversificarse todas las todas las especies y donde lambda uno corresponde al movimiento browniano entonces aquí tenemos una señal una lambda una filogenética de lambda de 1.0165 es consistente sigue siendo mayor a lo esperado según el movimiento browniano ¿alguna duda? todo bien todo bien esto lo podemos hacer característica por característica y puede ser una forma muy muy interesante de estudiar la evolución ¿no? profesor ¿cuánto le había dado el valor del lambda? disculpe en este segundo método me dio de 1.0165 ok gracias te empante ahora también podemos fijar ciertos modelos evolutivos hay muchos 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 modelos aquí vamos a a probar tres modelos que no vamos a detallar mucho pero se parece a lo que les mostraba hace un momento con con el lápiz ¿no? podemos tratar de probar si realmente este carácter continuo que es la métrica de la longitud de la lagartija evoluciona según lo esperado por el movimiento browniano podemos probar si tiene una tendencia evolutiva o podemos probar si se debe la tendencia de la lagartija de la lagartija de la lagartija podemos probar cogemos claro si ok se los de haber mandado separados lo voy a volver a hacer digo lo pueden copiar como es para que quede más claro entonces este primero es para fijar un modelo aquí sin especificar más el modelo que va a tomar inmediatamente es el del movimiento browniano el segundo es para ver si hay una tendencia evolutiva y el tercero es para ver si puede haber ocurrido una diversificación temprana y los ejecutamos tarda un poquito porque está fijando determinando los valores de los parámetros del modelo para para saber cuál sería de estos el modelo más cercano que mejor explica nuestros datos podemos usar el criterio de los valores de Acai que ya lo hemos usado en otras ocasiones los valores de Acai que es un método que nos permite ver el poder explicativo de un modelo la cantidad de información este que bueno que es un modelo que nos explica una gran cantidad de información sin agregarle complejidad al modelo ¿sí? al dar fit o y fit ev ¿es normal que solo aparezcan en rojo o dónde están sus resultados? no los puedes llamar poniendo el si es normal que no aparezca nada más no pero es que no me aparece nada más solo aparece ya se guardó ya funcionó si no hay un mensaje de error ya funcionó observa mi pantalla que estoy compartiendo un momento tengo la consola limpia cuando ejecuto estos modelos en mi caso aparecen color azul pero es lo mismo no pasa nada más ¿ya viste? no sale en la consola no sale ningún mensaje está bien si quieres ver el resultado simplemente escribe el nombre del objeto fit.bm y vas a ver todo lo que hay en ese objeto los primeros datos son los nombres de los parámetros que no vamos a explicar ahorita porque son muchos lo mismo con los otros objetos tiene parámetros diferentes este tiene un alfa y un alfa que resultó igual a cero y el de b ok para compararlos utilizamos los valores de Akaike nos pasa las líneas de código los valores de Akaike nos permite insisto ver el poder explicativo de los modelos con respecto a su complejidad entonces vamos a elegir aquel modelo que tenga un valor de Akaike más pequeñito en la primera línea simplemente les decimos que extraigan de los objetos que ya creamos antes los valores de Akaike y que les pongan los nombres bm o u y b para que podamos reconocerlos con la siguiente línea llamamos ese resultado y observamos los valores de Akaike y en el siguiente están ponderados ¿cuál es el que tiene los valores de Akaike más pequeñitos? el o u el de la tendencia no aquí abajo aquí arriba perdón los valores de Akaike más pequeñitos el del movimiento browniano el movimiento browniano cuando están ponderados ¿cuál es el que tiene un mayor poder explicativo? sigue siendo el movimiento browniano aquí la interpretación es al revés porque está midiendo el poder explicativo de cada uno entonces explica más datos el 53% más o menos conclusión al menos para estos tres modelos podría ser que con otro modelo se explique mejor la evolución de este carácter si hay una señal filogenética si hay cierto nivel de parentesco entre especies este bueno cierta semejanza en el tamaño de las especies debido a su parentesco filogenético pero aún así lo más probable es que esta característica haya evolucionado simplemente por por el azar según lo esperado por el movimiento browniano ¿queda claro? sí muy bien insisto perdón profesor entonces la señal filogenética es que al menos dos especies se parezcan porque están emparentadas así es es un especies de suma importancia cuando se atelesa método filogenético comparado ustedes saben que muchos métodos estadísticos requieren un supuesto muy muy importante que es la independencia entre las muestras ¿verdad? sí ¿qué pasa si yo hago la correlación del tamaño del fémur con respecto al tamaño corporal de las especies va a aparecerme una nube de puntos y nos vamos a dar cuenta que conforme aumenta el tamaño corporal aumenta el tamaño del fémur tiene sentido y vamos a salir muy felices de la vida publicar ese resultado y nos van a decir que está mal ¿por qué? porque están relacionados o sea forzosamente si hay un tamaño en la masa hay un incremento en la masa pues obviamente en este caso el esqueleto también tiene que tener un incremento proporcional están afectados por lo mismo pero vaya de eso se trata el análisis es un ejemplo muy sencillo que el resultado es obvio pues pero eso fue el análisis ¿no? se provoca hay una correlación entre el tamaño corporal y el tamaño del fémur y aunque nos parezca obvio pues podría ser algo interesante publicar podríamos probar cualquier pareja de variables así pero estadísticamente está mal porque sin darnos cuenta estamos violando el supuesto de independencia entre las muestras al realizar un análisis de correlación y es que en este análisis las muestras son las especies y las especies no son estadísticamente independientes no son estadísticamente independientes porque tienden a parecerse por su historia evolutiva entonces si queremos hacer comparaciones entre especies tenemos que corregir toda la estadística asumiendo que las muestras no son independientes y para eso tenemos que incorporar este dato de la señal filogenética que nos permite saber qué tan independientes son o qué tanto no ¿ok? entonces al saber que las especies están relacionadas se debe incorporar el valor del ¿qué? ¿filo genético? de la señal de la señal filogenética gracias bueno no voy a meter más en ese tema pero es algo particular del método filogenético comparado no deberíamos estar haciendo comparaciones estadísticas entre especies sin incorporar su historia evolutiva porque llegamos a resultados este sin sentido la señal filogenética es la historia evolutiva entonces nos mide qué tanto se parece un carácter debido a la historia evolutiva y si no es debido a la historia evolutiva la alternativa es que se parece por azar o por convergencia ¿qué tanto se parece un carácter por historia evolutiva convergencia o por azar? por historia evolutiva es lo que mide si obtenemos una señal evolutiva una señal filogenética baja pues tenemos que empezar a buscar otras explicaciones ¿no? ¿no? entonces solo para aclarar ¿está bien dicho esto? ¿dónde está? un momento al saber que las especies son relacionadas se debe incluir el valor de la señal filogenética el cual nos mide qué tanto se parece un carácter por historia evolutiva por historia evolutiva común así es está bien dicho tengo un ejemplo que se me olvidó vamos a a continuar pues ahorita nada más lo estoy incluyendo un poquito como breviario cultural ya vimos cómo obtener la señal calcular la señal filogenética ya vimos cómo establecer modelos evolutivos para ver cómo puede ocurrir la evolución de un carácter y finalmente vamos a ver cómo determinar las tasas de especiación voy a cambiar la diversificación porque vamos a ver especiación y extinción entonces podemos utilizar la siguiente línea de código ya se las pasé por el chat con la que vamos a realizar una gráfica de acumulación de linajes con respecto al tiempo entonces la primera línea es para eso utilizamos la función LTT que justamente quiere decir linaje a través del tiempo luego como argumentos de esta función agregamos un árbol filogenético que tenga este que esté como se llama calibrado que tenga su sus tasas de de mutación sus sus distancias entre nodos luego bueno aquí en una linaje le ponemos falso para que no este no nos grafique otra cosa en color bueno es color y el ancho de la línea es 2 y graficamos este arbolito perdón esta pues si este arbolito es una gráfica que depende del árbol ¿qué es lo que pueden observar? una pregunta profesor ¿nos tiene que salir igual la gráfica o porque a mí no me salió? al menos debería tener la misma forma es que no me salió nada solo me aparecieron tres líneas que dice uno afilogenetic tree el dos que dice vectors y el tres que dice value pero no me salió ninguna gráfica tú estás en mac ¿verdad? sí ah no ya la encontré me salió en otra ventana sí ya la encontré perdón ya apareció ¿verdad? a mí no me aparecieron los ejes pero bueno ahí deben estar los ejes que digan en el eje vertical número de linajes y en el eje horizontal el tiempo hay una función que nos permite mandarle una ventana nueva para verlo completo en windows la función es window nada más que supongo que no se va a presentar en la aquí en la pantalla para ustedes porque se abrió una ventana nueva windows windows me tenía aquí arriba también en mac no me acuerdo ahora te la digo dame un momento bueno ¿cómo interpretamos esa gráfica? la cantidad de linajes fueron aumentando en el tiempo y esa tasa de especiación siempre fue igual siempre fue la misma no hay partes donde como que está estable y luego vuelve a subir y luego vuelve a estabilizarse un poquito y así bueno pero esas son fluctuaciones normales pero en general si si es constante porque tiene esa es una es una casi una línea recta casi una línea recta yo la veo como que era un poquito más lenta la pendiente era más corta más pequeña al principio y conforme nos acercamos al presente fue aumentando la tasa de especiación podemos hacer una gráfica que salga bien bonita les voy a mandar otro otra línea de código la misma línea pero de fondo nos aparece el árbol filogenético de las 100 especies de anolis así bien acá ¿no? bien bonita entonces en este árbol tenemos una tendencia más o menos estable en la tasa de especiación pero si tuviéramos una ¿se acuerdan que les dibujé los gráficos exagerados ¿no? una tasa de especiación muy rápida en un tiempo antiguo veríamos que los nodos estarían mucho más cerca en el árbol hacia el lado izquierdo y veríamos que esta curva primero subiría y luego empezaría a subir lentamente siempre subiendo porque como me pasa el tiempo cada vez hay más especies hay una acumulación en cantidad de linajes por el contrario si la especiación fue la tasa de especiación es más cercana en el tiempo reciente veríamos ramas muy largas nodos muy separados hacia la izquierda de la gráfica del árbol filogenético y en la derecha estarían todos juntitos indicando una especiación reciente y la gráfica se vería al principio ir subiendo lentamente y después empieza a subir con velocidad con este método podemos explorar si las tasas de especiación modifican a lo largo del tiempo qué es lo que necesitamos para realizar este análisis solamente un árbol filogenético con sus distancias de rama y esos también los pueden descargar luego vienen los complementarios de los artículos ahí bueno ya le voy a poner gráfica LTT ¿todos bien? bien disculpe ¿qué era LTT? ah era una de las medidas ¿no? que vimos no en este caso LTT es este Lineage Trout Time Trout Time Linajes a través del tiempo vamos a aclarar eso ¿dónde apareció por primera vez? aquí voy a agregar esas aclaraciones porque si no luego ese tipo de cosas se nos olvidan ¿verdad? más vale el inglés traicionero no Gracias. Linajes a través de tiempo. Y por acá arriba... Gracias. Bueno, ahorita lo anoto. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? Por mi lado sí, pues sí. Todo bien. Bueno, vamos a utilizar ahora un modelo de tasas de despreciación y extinción. Para eso vamos a utilizar, primero que nada, tenemos que indicar si el modelo... Digo, perdón, si nuestro muestreo es completo. Porque, obviamente, tenemos que especificar si la ausencia de algunos linajes se debe a que simplemente no los muestramos o los tenemos que contar como extinción, como extinciones, ¿no? Eso afecta mucho este modelo. Entonces, en este caso, según lo que investigué, tenemos un árbol con 100 especies de anolis de 138 que hay en este clado. Entonces, nuestro porcentaje de muestreo sería de 100 entre 138. Vamos a anotar eso también porque... Luego se nos olvida. Para las otras 38 especies no se pudo obtener datos moleculares, seguramente. Entonces, si yo ejecuto estas líneas, simplemente vemos que nos sale la relación. Tenemos un 72% de muestreo. Ahora, vamos a ejecutar el modelo. Me parece que esta es la función para el modelo de Jule. No me acuerdo. Aquí tenemos un modelo de... De Beard Det. Lambda mide la tasa de especiación, perdón. Y mu va a estar midiendo la tasa de extinción. También nos viene aquí con la letra de B y D, por Beard Det, para que no se nos olvide. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Gracias. Sí, está aquí en la consola. Vean, ya que se fijó el modelo nos indica que tenemos una lambda, o sea una tasa de especiación de 2.79 y una mu, o sea una tasa de extinción de 0. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Profesor, no me apareció eso. ¿Qué apareció? ¿No apareció nada? Solo me aparece 0.72 como valor. Ah, te quedaste en la línea anterior, en la de muestreo. Ya acabo de mandar otras dos para fijar el modelo. No, 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 no. Pues yo diría que como la tasa de extinción es 0 y la tasa de especiación es alta, pues, y aparte R dice que nuestro modelo convergió, será como que, pues se han evolucionado independientemente, ¿no? De los ancestros, por así decirlo. ¿Cómo que han evolucionado independientemente? No, no sé cómo, que se supone que cuando converge un modelo evolutivo, como que hay como una, no sé, como diferentes ramas en el árbol, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, suponemos que eso ya está determinado en una análisis anterior, cuando se hizo la filogenia, la reconstrucción filogenética, ¿no? No, más bien pensemos en las tasas de especiación y extinción. Eso significa que si la diversidad de especies que observamos en un determinado tiempo es igual a la especiación menos la extinción, entonces, en esta filogenia en particular de los anolis, ¿qué significa esto? No, se los dejo de tarea. Bueno, ahorita lo contestamos, pero vamos a seguir avanzando. Hay otro paquete que también nos permite realizar estos análisis. que es este diversity Vamos a dar paquetes Mando a las ligas para instalarlo Espero que no genere un error Y una vez que lo instalamos lo ejecutamos lo llamamos y va a tener también su función para estimar tasas de especiación y extinción Primero se hace un marco de datos para el modelo luego efectivamente se fija el modelo se tienen que dar unos parámetros iniciales bueno no sé qué tanto hayan hecho hayan trabajado con estimación de modelos en software estadístico pero para que no tarde tanto tiempo o simplemente para que empiece a funcionar tenemos que darle un valor inicial de cuánto creemos que vale en los parámetros que va a estimar en este caso se le da un valor inicial de a lambda que podría valer 0.1 y la tasa de extinción 0.05 no importa mucho simplemente tiene que estar dentro del rango de valores que esperamos que tenga no no le vamos a dar una tasa de extinción de 500 cuando son tasas de extinción chiquititas entonces ¿pudieron instalar el paquete diversity si los dejó? sí la siguiente línea que necesitamos es llamarlo una función library y después vienen las líneas para fijar el modelo ¿pudieron? ya funcionó tiene alguna duda no no hay dudas o no funcionó si funcionó y no hay dudas ya mando el otro comando ya están todos los comandos que llevamos hasta ahorita ya están en el chat entonces ¿cuál fue el resultado? ¿fue el mismo? ¿no? obtenemos los mismos valores para lambda y para mu si entonces ahora sí ¿cuál es la conclusión? disculpe que representa el valor de lambda la tasa de especiación y mu representa la tasa de extinción vamos a anotar esto también aquí para que no se nos olvide es muy sencillito no hay que quebrarnos la cabeza quiere decir que para este clado en particular de los anolis del caribe la diversidad de especies estas 100 especies que vemos en la actualidad se debe a la especiación y no a la desaparición de otros linajes que pudieron haber existido en el pasado se debe enteramente a especiación ok y seguramente es así porque ya si nos ponemos a leer un poquito más de la historia de los anolis del caribe vamos a darnos cuenta que es un clado muy reciente y ya dijimos que la tasa de extinción en tiempos recientes es igual a cero y que además tuvo una diversidad perdón una radiación adaptativa es un caso de estas explosiones de diversidad entonces si es creíble si es consistente eso que sabemos de los anolis con lo que estamos obteniendo aquí que la diversidad actual se debe a una explosión de especiación donde hasta ahora no ha intervenido la extinción si yo hubiera tomado un clado con un origen mucho más antiguo donde la raíz de este árbol estuviera muchos millones de años más atrás entonces probablemente si la tasa de extinción contribuiría de alguna manera a explicar la diversidad actual de especies un ejemplo de un clado donde la tasa de extinción contribuye mucho a explicar la diversidad sería en las toátaras ¿conocen a las toátaras? sí son pequeños lagartos que presentan ese hueso en el abdomen que sostiene los órganos internos ok y que son un grupo separado de otros aureos entonces seguramente fue un grupo muy diverso en la antigüedad pero ahora solo tenemos una especie lo mismo podría pasar con los monotremas cuando hacemos una filogenia que incluya al ornitorrín cualiquitna veríamos que la diversidad actual se explica más por la extinción de grupos pasados que por la diversificación de especies recientes ¿queda claro? sí pero todo eso se los digo estos ejemplos es porque alguien ya hizo estos análisis ¿no? aquí tenemos las herramientas para ir a aplicarlo en el grupo que queramos bueno ¿tienen dudas? vamos a terminar hasta ahí nuestra práctica ¿para qué era el código getwd paréntesis? para obtener el directorio de trabajo ese es del principio ¿no? sí este nos indica en dónde estamos la carpeta en dónde está trabajando R la carpeta donde va a importar este datos y dónde va a exportarlos lo podemos cambiar con otro código que es el wd ¿o sea copia los datos del directorio con el cual estamos usando? cuando le damos que es wd nos indica la carpeta el directorio donde está importando y donde va a exportar entonces si yo exportara estos resultados con línea de comando automáticamente los mandaría a este directorio que te aparece ahí lo utilizamos al principio para saber dónde guardar mis datos y facilitar el análisis pero bueno el manejo de R ya nos requeriría varios días de clase ¿no? entonces ¿no tienen alguna duda? no dejemos a los análisis descansar y nosotros también pues eso sería todo jóvenes ya es la última clase que yo tengo con ustedes tal vez pasen a saludarlos el jueves y este y el día obviamente que les entreguemos sus calificaciones ya está habilitada ahorita una plataforma para evaluar a sus profesores por favor no dejen de hacerlo es algo muy importante para nosotros ya sea que nos evalúen bien o nos evalúen mal adelante no pierdan tampoco ustedes la oportunidad para dejar su opinión sobre los cursos y bueno ¿tienen alguna última pregunta? si no nosotros también vamos a vamos a descansar así como estos análisis que ya cerraremos el archivo ¿dónde guardamos el archivo? ¿cómo se guardaba? un segundo a ver mejor voy a compartir un RQ en algún momento tú estás trabajando con RQ ¿no? si profesor el el examen será el próximo martes si también ese día los veo ahora que lo pienso todavía nos vemos varias ocasiones ¿cómo guardarlo? primero que nada para guardar tu script selecciona la ventana donde está el script cerciórate que esta sea la ventana activa te vas a dar cuenta porque tiene un color más intenso y vas aquí arriba donde dice archivo y ahí le puedes dar en guardar guardar o aquí al botoncito y sale el letrero de guardar script y es esto si lo que quieren es guardar una imagen se van se van a la ventana donde está la imagen a ver si puedo hacer una gráfica de algo no no profesor entonces se hacen los exámenes de los profesores y aquí también les mando la liga también ¿sale? bueno mejor se las pongo en el classroom esta práctica se va a entregar para el jueves también hoy o mañana la subo al classroom y va a ser igual nada más entregar el script completo y un par de preguntas bueno si no hay más dudas entonces chicos vamos a a descansar que ya son las nueve entonces el jueves no nos conectamos y el jueves se conectan el jueves tenemos clase con el profe este Rogelio ah ok Roberto perdón con el profe Roberto vamos a hablar con él sobre evolución humana muy interesante ah ok y nada más entonces sería con el link suyo o el de él le escribo para preguntarle probablemente sería con el suyo no más bien va a ser con el suyo porque él es el que abre la sesión ah ok ok gracias eso es mi profesor hasta luego entonces bueno hasta luego todo